Música Como estan? Si es primera vez que estas entrando a este canal muchachos y me presento como tal Mi nombre como siempre, se los recuerdo, mi nombre es Ladior Bastidas por si no te lo sabes Y en esta oportunidad chicos los traigo a conocer la gastronomía de mi país, del mío, del mío y del tuyo Si, aquí en la ciudad de Santiago de Chile me encuentro y acá vivo, me encuentro o los traigo mejor dicho A una comuna llamada Quinta Normal en Santo Domingo 4100 a probar unas ricas sopas Que están sonando más que cuñado rico acá en la ciudad de Santiago de Chile Entre la comunidad de venezolano, porque nuestro amigo Los Guaros, le dicen sopas Los Guaros Pero de esta manera aquí te voy a dejar el Instagram, venden cruzado, hervido de res, sopa de pollo, sopa de costilla Venden comida como tal, colaciones como le llaman a la ciudad de Santiago de Chile, colaciones Venden parrillas, señores, venden de todo, así que acompáñame en esta aventura Y miren, hoy si tengo mucha hambre, así que vamos, acompáñame Música Encontramos a un gran amigo acá, donde sopas El Guaros, nuestro amigo, nuestro amigo el DJ Mesa DJ Mesa, que tal son las sopas de nuestro amigo El Guaros Excelente, excelente sopa Los invito todos los domingos a Santo Domingo 4100 Las mejores sopas de aquí, de Santiago de Chile Música Nos conseguimos nuestro amigo DJ Danilo, directamente desde Valencia, que vino a probar las sopas de nuestro amigo El Guaros DJ Danilo, que tal son las sopas de nuestro amigo El Guaros Coño, extraordinariamente elegante, 100% venezolano ¿Te la recomiendas? 100% ¿Qué estás tomando? ¿Esta cuál es? La sopa de costilla Esta es la costilla, que rico, gracias amigo Y aquí viene a comer muchísima gente en la ciudad de Santiago de Chile Y aquí nos conseguimos un gran amigo ¿Qué te parecieron las sopas del Guaros? Excelente hermano ¿Serías capaz de recomendársela a toda la gente? 100% recomendada ¿De qué parte de Venezuela? Caracas Saludos muchachos Vamos a probar las sopas, que a veces fue lo que venimos Aunque como les dije hace rato, aquí venden cachapa Venden parrilla, venden sopa, venden cruzado, venden de todo Así que vamos a probar la sopa para que vean que tal, que sabe la sopa venezolana Vamos a ver que tal Bueno chicos, y nos acaban de traer esta rica sopa Miren el tamaño de esta sopa, miren esto Esto lo que pedimos fue un cruzado como tal De res con pollo Wow, miren que rico Esto viene acompañado chicos, por supuesto de la arepa 100% venezolana Con su respectivo limoncito, por supuesto que no puede faltar Y la bebida oficial de nosotros los venezolanos, nuestro gran papelón Ay que tal sabe Está sabroso Ahora vamos a probar la sopa chicos Si usted está, como decimos nosotros en Venezuela En rato nada y no consigues donde tomar sopa amigo Yo te voy a recomendar esta sopa Pero vamos a probarla primero Escuchaste el testimonio de los demás Pero ahora lo voy a dar Yo el busto bueno Y miren que yo soy cocinero y ustedes lo saben Otra Esta sopa sabe a Venezuela chicos Se las recomiendo de verdad Vengan a probarla Chicos, ellos aquí venden de todo Aquí en Santo Domingo 4100 Vengan a probar esta rica sopa Miren esta, que delicia Con su musiquita llanera Por supuesto como nos caracteriza a los venezolanos Porque nosotros somos los llaneros, venezolanos, caribeños Nosotros somos el Caribe como tal Esto es el Caribe, sopa caribeña Que rico se siente ser venezolano Como está, esto es blandito Que rico es ser venezolano definitivamente Vive el Caribe Lo más sincero posible chicos Yo soy el tipo de persona Que después que emigré de Venezuela Parece que el estómago se me redujo Y miren, ya no puedo más O sea, no puedo más De verdad, no me voy a comer esto Ya no, no puedo más Pero si tú eres una persona Que comes demasiado Como come el venezolano, ¿verdad? Porque en realidad el venezolano Nosotros no comemos Nosotros tragamos Esa es una palabra venezolana Así que muchachos Vamos a entrevistar a nuestro amigo El creador de todo esto Que esto es un negocio familiar Oyeron, vamos Pero aquí como que ven en puro DJ, amigo Nuestro amigo, el DJ, el Negro Bomba ¿Qué tal, amigo? Todo bien, hermanazo Aquí tomándome una sopita Aquí en Del Guaro ¿Dónde nuestro amigo? La Sopa Del Guaro La que mandan aquí en Santiago de Chile ¿Querías capaz de recomendarla? 100% ¿Cuál estás tomando tú? Un cruzado ¿Cuáles son tus redes sociales, amigo? Instagram Arroba DJ Negro Bomba FIFIER Instagram Facebook Gracias, amigo Nos encontramos con nuestro amigo Y el creador de Sopa Del Guaro Sopa Del Guaro Yo primero que nada Recomiendo un sopa Y quiero que le hagan la invitación A las personas A que vengan acá A probar tu rica sopa ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, mi gente Estamos ubicados en Santo Domingo 4100 Quinta Normal Todos los domingos Después de las 11 de la mañana ¿Qué más venden ustedes? También tenemos cerdo frito Tenemos parrilla Tenemos sopa de res Mondongo Cruzado Sopa de pollo También tenemos el rico papelón Y lo más importante Es que hay estacionamiento ¿Cierto? Estacionamiento grande Caben muchísimos autos Así que bueno, chicos La invitación Te voy a dejar las redes sociales Aquí, por supuesto El Instagram De Sopa Del Guaro Para que vengan chicos En familia ¿Se les quiere? No dejen que se lo cuenten No dejen que se lo cuenten